Los mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerla en acción Tengo una nueva ilusión, una nueva canción Y un nuevo corazón, y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor, que soporto el dolor Para darme vida y llenarme de calor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Alex Hurdo! Mírame bien si no me reconoces yo En el hagueo después de las 12, yo Aquel que siempre perdía el tiempo Pero con esto les doy el ejemplo Nueva de altura soy y esa es la clave Yo sigo a Jesús y eso el mundo lo sabe Así seguiré hasta que todo esto se acabe Levanta las manos y es mejor que le alabe Ahora yo soy diferente, hoy camino diferente y ya pienso diferente Ahora yo soy así, aunque me encuentro en este mundo, ya yo no soy de aquí Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerla en acción Tengo una nueva ilusión y una nueva canción Un nuevo corazón y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor que soporto el dolor Pa' darme vida y llenarme de valor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Los mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerla en acción Tengo una nueva ilusión y una nueva canción Un nuevo corazón y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor que soporto el dolor Pa' darme vida y llenarme de valor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Hey, de la alacena Alex surdo Quique babón